Hola amigos y amigas de La Razón. Hoy quiero decirles que mañana Stronger tendrá finalmente un estatuto adecuado y con una visión moderna de lo que debe ser un club de fútbol. Un estatuto donde tendrá preponderancia el socio, el socio en sus diferentes categorías será el que pueda disponer y pueda participar del quehacer y del acontecer de Stronger. Será un estatuto que es inclusivo, un estatuto que tiene gobierno corporativo, un estatuto que prevé mecanismos de control para todas sus instancias y finalmente un estatuto que nos permita hacer transparencia a todos los niveles. También podrá contar con la participación de socios a nivel nacional e internacional. Tendrá un sistema de nueva inscripción con una página interactiva y que posteriormente será traducida en una aplicación en la cual los socios podrán pagar sus cuotas, podrán inscribirse y todos tendrán derecho a votar. También tenemos novedades de la participación de los socios con CDPs del Complejo de Chumani que tendrán un vicepresidente y una participación en la nueva institución. Espero que este nuevo estatuto nos dé la transparencia, nos dé la participación y nos permita tener un Stronger para los próximos años. Quiero finalmente agradecer a ese equipo multidisciplinario que ha trabajado de una manera ad honorem, de una manera amorosa, de una manera persistente en lograr el texto que actualmente tenemos. Mi nombre es Douglas Azcarruns, soy expresidente de Stronger y miembro del Tribunal de Honor. Los invito a un nuevo enfoque breve.